sanitaria y de los delegados y delegadas de protección civil en las regiones para monitorear varios aspectos y para explicitar varios aspectos. Uno de ellos, que tiene que ver con la salud, es el de verificar la cloración del agua en los balnearios para que no se expandan las enfermedades gastrointestinales comunes en esta época. Y por otra parte, lo que verifica protección civil es que cuenten con las señalizaciones correspondientes para que no accedan a espacios no adecuados los niños que no saben nadar, que se limiten solamente a acudir a los chapoteaderos y divertirse y no vayan a las albercas donde puedan correr algún riesgo de ahogamiento. La situación es que en coordinación con las dos entidades del Estado y se hace seguimiento y se está haciendo ya en coordinación también con los sistemas de protección civil de los municipios. Comentar por último también que actualmente la Secretaría de Turismo solamente tiene registro de 32 balnearios, pero por supuesto que son muchísimos más en todos los lados. Gracias.